Aquí aparece el mayor Luis Puleyo mostrando cómo se arma la mochila utilizada en la célula. El propósito de esta técnica es que el equipo debe quedar bien fijo al cuerpo, si el equipo está moviéndose, bailando o incómodo, el equipo le va a romper su centro de gravedad y usted se va a agotar más rápido. Entonces el equipo debe quedar bien adosado al cuerpo, bien fijo, que no tenga juego cuando uno se mueve. Cuando uno camina. Esta es una creatividad. ¿Por qué creatividad? Porque la mochila tiene un uso específico, transportar objetos, pero yo le puedo sacar otras posibilidades a la mochila que me ayudan en mi episodio de supervivencia, creándome comodidades adicionales. Estos son los tirantes, ahí está el cambrón, la mochila, llevo todo bien adosado a la misma. El por qué de este propósito. Bien. Este equipo de Sanbrón tiene una ventaja. Es suelta rápido. Yo puedo rápidamente liberar el equipo en caso de una emergencia, pero en la selva uno no libera el equipo así porque lo pierde. Si pierde el equipo disminuye la posibilidad de la supervencia. Pero en situación de combate sí se libera el equipo, sobre todo cuando hay encuentro próximo de lucha. Pero bueno, no estamos en guerra. Sí, pero no debo encontrarme en ningún momento. Pero no está de más. No, claro. La idea es que ustedes vean el tipo de villa esta que es suelta rata. El equipo debe quedar bien fijo. Que no haga ruido. Que no se mueva de un lado para otro. Que me permitan avanzar, correr, nadar, hacer todas mis actividades. Y el equipo lo tengo puesto. Las mochilas de ustedes se les van a mover. En realidad, en realidad, en realidad, estas cosas. No, entonces tiene que estar elegido. La mochila tiene que estar fija al cuerpo. Así como yo estoy, yo puedo tirarme al agua y voy a nadar con todo mi equipo y voy a flotar. Ahora les voy a detallar el cuerpo. Entonces, es lo importante. Y el equipo no debe hacer ruido. Talán, clín, plun, plun. No, nada de eso. Bien fijo al cuerpo. Mi centro de gravedad así se reparte y yo puedo avanzar fácilmente. Tengo libertad de movimiento de los brazos. Si el peso lo llevo en los hombros, me voy a cansar. No puedo mover los brazos. Aquí el peso se reparte entre cintura y hombro. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. ¿Qué más llevo? Vamos a ver. La cantimplora, uso común o conocido. Pero estas cantimploras, sin agua, ya me sirve para flotar. Seis cantimploras vacías. Me las meto en el uniforme y ya puedo nadar y flotar sin ningún problema. De cuatro a seis cantimploras. Bien. ¿Qué otra cosa llevo? Es muy importante. La taza. Esta arminícula es muy importante en la selva porque aquí es donde yo preparo mis alimentos. Yo necesito llevar ollas, bailas, cucharones, nada. Aquí todo lo preparo. Fácil. Puedo comer frío, puedo comer caliente. Sin esta taza nada más. Ahora les voy a detallar por qué nada más es una taza. Entonces es bien importante. Cantimploras, taza y la fuma. Preguntas hasta aquí. ¿Qué otra cosa llevo? Ah, aquí llevo una brújula. La brújula es lo que me va a servir para orientarme a nivel de los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Trazarme a Sismut para viajar. Esta clase la vamos a ver en el área de lectura de mar. Solamente es importante que lleva Puleio a la selva. La herramienta más importante del hombre a la selva, el machete, debe tener su funda. Entonces usted ha visto que la empuñadura tiene un orificio. Un orificio es para sujetar el machete a la funda. Si yo no lo sujeto o no lo amarro o no tengo la cuerda allí, de repente el machete se sale y lo pierdo. Perder el machete significa disminuir considerablemente las posibilidades de supervencia en la selva. Entonces, el machete es la principal herramienta del hombre en la selva. Con el machete me abro paso en la escasura, puedo improvisar mis refugios, puedo obtener alimentos, puedo defenderme, puedo hacer cualquier cosa con este instrumento. De allí la importancia del machete. El machete reemplaza el hacha y reemplaza el cuchillo. Aquí está condensado hacha y cuchillo en mi machete. El tamaño, háblame el tamaño. El tamaño, no debe ir más allá de 14 pulgadas. Un machete muy largo dificulta en la selva. Se enreda con los berrucos, es difícil. Entonces el machete nada más uno efectúa pequeños cortes que te están impidiendo el avance y uno se va adentrando en la selva. Como esta es la herramienta más importante, te están viendo ese punto anaranjado, es para evitar que el machete se me pierda. Yo siempre puedo localizar el machete. En el sitio de escampamento uno deja las herramientas, ¿por qué dónde está mi machete? Ajo, búscalo, se perdió, no lo encuentro. Y si es de noche peor. Pero como el punto anaranjado yo lo ubico, ajo, ahí está mi machete. Entonces ese punto anaranjado es bien importante. ¿Por qué? Porque la hoja del machete se confunde con el terreno, la hoja del machete se confunde con el terreno. La hoja del machete se confunde con el terreno. Ajo, 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 ajo. También ese punto anaranjado me sirve en la navegación en la selva para decir, hey, aquí estoy, hey, 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 hago señas y me pueden ubicar. Pregunta hasta aquí. ¿Te lo pintó? Sí, yo le pongo pintura blanca de aceite primero y fue con un atomizador florescente para que la pintura pueda resaltar. ¿Preguntas hasta aquí? Hasta un pequeño boom, ¿eh? De ahí lo llevo así.